¡Hola! ¡Pexicola! Aquí tengo mis remolachas en la mano porque vamos a hacer la pasta de la Barbie. La pasta de la Barbie porque tenemos la fiebre de la Barbie. Imagínense ustedes que, por supuesto, agarré y puse a salcochar unas remolachas. ¿Y qué creen? ¿Qué creen, mis amores? Que esta remolacha lo hizo excelente y yo he estado cocinando desde hace mucho rato y vamos a probar si realmente esta receta de la Barbie funciona. ¡Ay, Dios mío! Es que las Barbies de hoy en día somos una cosa muy creativa. ¡Hola, bonitos! Bonitos y bonitas. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Ay, señor! Yo creo que se va a funcionar. ¡Yo creo que se va a funcionar! Mira, escúchame algo. Yo hice esta receta con remolacha, un poquito de yogur griego, un poquito de queso parmesano y he estado cocinando la pasta aquí. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Por Dios! Voy a quitar una torta que tengo aquí. ¡Deliciosa! ¡Ay, Dios mío! ¡Cristo de la caridad de la Barbie! Ok, prepárense. Prepárense. Ustedes están a punto de presenciar mi receta más original. ¡Ah! ¡Ah! ¡Espérate! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! ¡Ya va! ¡Espérate que las remolachas no se destruyeron completamente! ¡Ay, qué desastre! ¡Ya va! Y todo por hacer la receta de la Barbie. ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Que no hemos terminado! ¡Ah! 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 ¡No hemos terminado con la receta! ¡Pero tengo pasta rosada! ¡Les voy a decir una cosa! ¡Les voy a decir una cosa! ¡Esto huele delicioso! ¡Ya va que hice un reguero! ¡Pero yo el reguero lo resuelvo! ¡Ay, Señor Cristo de la caridad de la Barbie! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Que yo, cuando digo que voy a hacer algo, lo hago! ¡No se rían! ¡Que yo estoy puesta pa' lo mío! ¡I'm a Barbie girl! ¡Infantastic! ¡Me faltaron las joyas rosadas! Bueno, a la una, a las dos y a las tres. ¡Pasta rosada! Porque en esta casa se va a comer no solamente comida Barbie, sino comida saludable. Y tenemos pasta de remolacha. ¡Ay, Dios mío! ¡Cristo de la caridad del invento! Ok, espérense. Para hacer un experimento, voy a limpiar el plato para que me quede bien bonito. Para hacer un experimento, no está ni mal. Voy a buscar, un momentico, el parmesano. ¡Ay, Dios mío, Cristo! ¡Tenemos pasta de la Barbie! ¡Vayan y díganle a todo el mundo que yo hice pasta de la Barbie! Y para que te quede más clarita, la salsa, te voy a recomendar que no pongas toda la remolacha, sino que utilices bastante el agua. ¡Ay, Dios mío! Y estoy comiendo hasta con faja, mi amor. ¡Soy una Barbie fajada, mi amor! ¡Ajá! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Tomenme la foto y me la mandan! ¡Ya va! ¡Es más lejos! ¡Tomenme la foto y me la mandan! ¡Ay, pero qué Barbie tan bonita! ¡Pero qué Barbie tan bonita! ¡Ay, Dios mío, Cristo de la caridad! Esto no está maluco. Esto está bueno. ¡Mmm! Te voy a explicar algo. En esta vida, lo único que se necesita es creatividad, mi amor. ¿Por qué se me quieren salir? ¿Qué es eso? Mira, esto está bueno. ¡Mmm! ¡Mmm! Amalia Victoria, ven a comerte la pasta de la Barbie. Ahora usted le pone vegetales a la comida. ¡Mmm! 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 Los niños se van a comer la pasta de vegetales con todo y su paja, mi amor. Si usted quiere una paja como esta, la cinturilla carosandoval.com, mi amor, porque... Me voy a decir dos cosas. estoy muy espectacular feliz ¿saben por qué? porque el mensaje que estoy llevando tiene que ver con más allá de lo que puede significar el movimiento de la Barbie hay gente que te dice Barney que se mete contigo porque comes arepa, pasta que eres la Barbie después de de comer no dejen que el movimiento de la Barbie también les vaya a causar problemas emocionales ustedes sean más fuertes que ellas mira, en tiempos de Barbie mi amor, toda la comida puede ser rosada ya se los he dicho mi amor yo esta caja la uso para todo para todo la uso imagínate tú que yo estoy tan emocionada con la Barbie yo fui una coleccionista de Barbies toda mi vida esta que ustedes ven ahorita esta Carolina es la que recuerda como eran los tiempos de la Barbie y me da mucha nota me da alegría me encanta me encanta o sea me encanta estar disfrutando de todos los que están disfrutando todas las amigas contemporáneas de mi edad me fascina porque la Barbie es mayor que yo porque la Barbie la inventaron en 1950 y tanto ¿no? eh por ahí el caso este es que más allá de lo que estemos haciendo el mensaje para nuestras hijas tiene que ser de inclusión de inclusión vamos a vestirnos de rosado pero porque todas podemos no porque estamos determinado peso vamos a brindar por la salud vamos a brindar por la amistad vamos a brindar por la empatía entre mujeres por la belleza entre las mujeres que todas son Barbie ajá tómanme la foto ay pero que linda ajá me encanta ay Dios mío Cristo yo a veces siento que yo como es queso con pasta esto está delicioso para la gente que extrañaba las Stacy hoy en el almuerzo con Karo de la Barbie te lo juro por mi faja que me la estoy pasando como nunca o como siempre maravilloso para todas mis bochincheras un beso especial ajá 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 besos a mi Luis Brito Luis te quiero Luis de mi vida toda la gente que llega a mí o que yo llego a sus vidas es lo que yo soy una gente llena de alegría de buena vibra y la gente que llega a tu vida y estuvo un tiempo también todos llegan a tu vida por algo para que aprendas algo para que aprendas mucho más de lo que sabes de lo que has vivido ajá por eso que tú estás aquí viéndome 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 comer no me perdono el cubierto no tengo cubiertos rosados que es esto ajá te voy a decir una cosa cuando yo como con faja es como que dicen por lo menos las personas que me han dicho que se siente así cuando te operas del estómago yo siento que la faja me va diciendo en un ratito ya tienes que parar salud me voy a cambiar el color de uñas el miércoles antes del estreno de la película de Ana Farbique pues o sea tengo que ir toda rosada todavía no sé que me voy a poner ya les he mostrado todo lo que tengo rosado todo quieren ver lo que yo hice en mi closet toda mi mi área rosada ay dios mío pueden creer pueden creer que hay un tipo que me está pidiendo por aquí en redes que le mande fotos de mis pies casi no se las quiero vender a mí me ha pasado unas cosas por redes demasiado cómica salud este en vivo no era para profundizar tanto este en vivo era para contarles que aprendí a hacer la pasta de la Barbie es un en vivo bastante básico un en vivo sabroso para que comieran conmigo en este almuerzo con Karol esta pasta no de verdad ni se imaginen ok ni se imaginen ok ni se imaginen que no está sabrosa mmm que rico mira por ahí están diciendo que voy a cobrar para que vean mi cumpleaños la gente sabe más que yo les voy a decir dos cosas mi cumpleaños lo que sea que yo haga ustedes lo van a ver a través de las cuentas de todas mis amigas cuando yo hago algo nunca está prohibido que la gente lo grabe todo lo contrario que lo pongan en noviembre son mis 50 si Dios me lo permite y vamos a celebrar a la Barbie 50 ay Dios mío suena tan loco porque yo antes de ayer tenía 25 y esta mañana me levanté con 49 y el 24 de noviembre si Dios me lo permite voy a celebrar 50 años ay Dios mío pero es fuerte yo te digo esta Barbie edición especial tiene aguantar tiene aguante besos a mi gente bella de Argentina a mi gente de Uruguay a mi gente hermosa de todas partes de Venezuela mira gente bella vieron como me quedó mi pasta de la Barbie mi faja me está avisando que ya tengo que parar de comer tengo pasta para mi esposo porque tiene que comer lo que yo preparo Amalia Victoria la comida está lista Amalia Victoria ven a probar mi pasta oye cuando uno se pone faja verdad que se le suben la se le suben a uno ay Dios mío salud y recuerden que las mujeres empáticas bondadosas llenas de luz no critican a otra mujer no tienen tiempo uno no tiene tiempo no tiene tiempo mi mamá cuando venga y vea lo juiciosa que yo he estado cocinando no va a querer cocinar ella va a querer que cocine yo que fuerte que fuerte mira escúchame una cosa parece que le eché pesto bismol a la pasta no le eché remolacha le eché remolacha mira la gente pregunta muchas cosas que si la faja te da problemas de esto que si la faja te da problemas de lo otro mi amor el único problema que te puede dar la faja es que envidies que otra se la ponga que piensas que otra le da problemas la faja el único problema que te da la faja es aprender como la vida a usarla es como la vida porque yo siempre digo la faja tiene un truco al principio es difícil al principio no te la sabes poner pero después tú te la pones y te la quitas porque le agarras el truco en fin además yo no me la paso en faja 18 horas al día eso es un ratico eso ay mira pero mira pero mira 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 pero mira 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 que cintura ay Dios mío yo creo que a veces comiendo pasta y poniéndote la faja la pasta no te hace nada información no verificada me voy a ir ya comí ya la barbie rosada se despide por hoy me mandan fotos y los quiero mucho y déjense de hablar de los demás disfrútense su propia vida que la gente no tiene tiempo de hablar de los demás cuando está muy ocupada cuando tiene su propia vida amen su estilo amen su manera de vivir bye 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 Ken bye Barbie bye